Mira que te lo digo, mira como te opaco, está oliendo mal el suelo, será el olor de tu sobarco Mira que te lo digo, salgo ya al suelo, estúpido de mierda, esa boca está muy hinchada, se va a por chupar mucho huevo Mira que no puedes ya ya competir, mira aquí te digo, ya me digo que ya tienes nepa Tú eres de poética alimentaria, los titanes de la selva Mira que te lo digo, mira que te digo, aquí te voy a ir a partir, no puedes ni competir Porque mira, no tengo los confardos, le presento con esponjas, le busito calamardo Mira que te lo digo, te lo brinco ya tarado, su piel de mierda, tu pinga, nació de un lado equivocado Mira que te lo digo, mira que te lo digo, mira que te lo brinco, es que te lo brinco, es que te lo brinco Porque no puedes contra ti, ya te lo digo, si la meto rápido o lento como tu chera, suelo violento No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.